Las empresas están ocultando información sobre la situación en que se encuentran las trabajadores de la maquila. Solo registran una persona fallecida por arritmia cardíaca y neumonía, afirma Sandra Ramos del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Nosotros creemos que las obreras de Zona Franca, por ser una industria altamente aglomeradora de personas, son focos de contagio. Y nuestra preocupación es lo que está sucediendo con las trabajadoras y los trabajadores en este momento. Nosotras pasamos esta información al COCEP, al presidente del COCEP, para que le indicara a esta empresa que buscara cómo ver el área donde esta trabajadora estaba y ver qué podían hacer con el resto de las trabajadoras. Y lamentablemente nos informan las mujeres trabajadoras que lo que la empresa les dijo fue que las regañó por andar dando información. Entonces, nos preocupa mucho porque también los empresarios nos están dando información sobre los casos que están habiendo en las empresas de trabajadores enfermos y trabajadores ya afectados con el coronavirus. No es cierto que no hay trabajadores enfermos, lo hay. Hemos monitoreado varias fábricas y lo que nos dicen y nos reportan es que hay trabajadores con temperaturas, hay trabajadores que presentan síntomas y que lo que hace la empresa pues es mandarlo a su clínica médica previsional, pero como todo está tan herméticamente cerrado, tanto por el gobierno como por la parte de la patronal que nos da información, entonces no podemos saber, no podemos rastrear qué pasó con la salud de esa obrera o de ese obrero. Y esto pues nos llama poderosamente la atención de que hay algunas fábricas que han proveído mascarillas a las trabajadoras dentro de su fábrica, hay unas que les han dicho que ellas tienen que comprarlas, hay una fábrica que dice que no va a dar alcohol porque ya se le agotó. Ramos criticó el acuerdo tripartito ya que no beneficia a los trabajadores. Desde que inició ese acuerdo oneroso se han despedido a 6.792 trabajadores. Al día de ayer que cerramos las estadísticas, 6.792 trabajadores han sido despedidos hombres y mujeres. Solo en mayo, solo en este mes de mayo, despidieron a 1.024 trabajadores. Ramos informó que han entregado 13.000 mascarillas y 600 paquetes alimenticios a trabajadores de las maquilas que han sido despedidas. Noticias 12, Darlen Telles.